Saludos para toda la gente bonita de aquí de Turicato Para los feos también Pues que no, para los feos, para los feos Aquí hay pura gente bonita Saludos a Turicato y yo acá Uruarán, Tacámaro, de todos los lugares Por ahí donde nos vean Saludos especiales, aquí estamos Por aquí estamos improvisando canciones con el compángel Pero con mucho gusto me dándoselas a todos ustedes Ojalá y les gusten En los errores no se fijen Nada más en cómo se oye bonito Se llama la Feria de los Hores Aquí estamos improvisando como guitarrista Para dar Sale y dice Dos, dos, tres Me gusta cantarle al viento Porque vuelo en mi cantaré Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares No hay cerro que se me empine Ni cuando que se me atore Música Música En mi caballo retinto He venido de muy lejos Música Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo Música Música Atravesé la montaña Va a venir a ver las flores A ver a una rosa uraña Que es amor de mis amores Música Ay, si otros quieren cortar Música Yo la divince primero Música Y juro que de cortarla Aunque tenga jardineros Música Música Y si sale el jardineros Pues a ver A ver qué pasa Música Música Ándale pues Se llama la feria La feria La feria La feria Algo viejito Pero bonito Compadre Ándale pues Ay, qué calor Que se quinta Música